Desesperanza democrática en el mar de las soberbias. El país está solo sin nadie que lo defienda, abandonado en el mar de las soberbias. Esta no es una crítica, es un llamado a una guerra, indeseada, inevitable, forzada por la polarización social en su manifestación más extrema, el culto al odio y al resentimiento. Mientras la sociedad se pierde en la dialéctica entelequia, que confunde el verdadero significado de los conceptos de igualdad y equidad, la economía se derrumba al igual que la defensa de la constitución y las leyes pierden el respaldo del honor militar y con ello el seguro del estado en darme. Quedó el humilde transeúnte dominado por la embestida de las fuerzas del mal hoy en pleno ejercicio del poder político y el país del sagrado corazón de Jesús. No cuenta ya ni con la esperanza de acción divina que sacó a Daniel y Leso del patio de los leones. A la esperanza la reemplazó el reino de la impotencia ante la ilegalidad amparada por la impunidad, enmascarada en el iluso discurso de paz que nos inocularon los soberbios que viven en las nubes de los cielos y los que divagan por las estrellas del universo. La coronación de la impunidad en procura de una paz utópica le dio el poder a la delincuencia organizada con careta ideológica y destruyó la seguridad ciudadana. El clientelismo destruyó la independencia de poderes. El populismo finiquitó la coerción social, la aclamación de la corrupción electoral disfrazada de garantismo minoritario a la autocracia promotora del cambio y llotinó el debido equilibrio entre las obligaciones cívicas y el derecho a los derechos, estrangulando las libertades y las garantías ciudadanas, creando el reino del populismo ideológico. Y ni hablemos de ausencia de transparencia en la gestión pública, perdida en medio del saqueo burocrático que vive en las arcas del Estado y la actividad privada en el país, ni de la cultura de la coca convertida en el culto de la ideología mafiosa elegantemente envuelta en el empaque del socialismo del siglo XXI. Aquello que se denominó sociedad civil, con la afloración de las organizaciones no gubernamentales al entrar a este milenio, se pasó de rosca y perdió sus fuerzas que se fundamentaban en el apoyo asociativo de los gremios y entidades cívicas, desapareciendo como concepto estabilizador en procura del equilibrio y el bienestar social e institucional. Aquí se perdió el sentido de una sociedad civil, cuando la izquierda apeló a los derechos humanos, al ambientalismo y a otras agendas, como disculpa para el abandono del matrimonio con la traición de nuestra democracia y pasó a vivir un público concubinato con el narco comunismo. Hoy la sanción social y el peso en la justicia solo existen en la indignación temporal de cada escándalo mediático, seguido de otro detalle superior. Para que muñecos y payasos como los dirigentes gremiales y los ex líder políticos queridos solidarios entre ellos mismos son, el consejo gremial es un mecanismo inerte, anti liderazgo, que flacó un favor hacia el sistema de la libre empresa. Nadie hay en los gremios capaz hoy de convocar a los empresarios, sin los cuales muere el concepto de emprendimiento y la oportunidad de trabajo y sin trabajadores el sindicalismo. Sin economía no hay país, y para poder tener un país, hay que luchar y estar dispuesto a sacrificarse por él. Nadie ya es capaz de mover la gente por el camino a la defensa de la legalidad y el emprendimiento en procura de mayor equidad. Palabras que se quedaron en lemas por temor a las críticas y por la timidez ideológica en las acciones desde el poder del estado cuando estaban manos de personas capaces y bien intencionadas, pero que no comprendieron la magnitud de la alianza entre el populismo y el narcoterrorismo en procura del poder, y no fueron capaces de enjaular la verdadera bestia. Vivimos el fracaso total de las estructuras políticas, decapitadas por las vanidades y los egos partidistas y de los políticos al convivir con la morralla que mató la moral y la ética en el parlamento y su incremental mamatoco con la vencida magnificencia de la justicia, que perdió desde lo de Cuba la vicinal condición de ser implacable, pasando a servir mejor la conveniencia, el engaño y la mentira que a su misión de búsqueda de la verdad. La incapacidad de hacer valer el mandato del constituyente primario de 2016 terminó siendo un pecado capital que aún sigue representando la gran deuda política por el pueblo y permitió que pasáramos de la anarquía democrática a la autocracia tlectócrata que hoy nos caracteriza. Vivimos la entrega colectiva del pueblo a su propio verdugo, representado por una ideología putrefacta que, como la semilla vencida, jamás germina y solo produce desolación y hambre. No comprendimos que cuando la razón se oculta, trae la cobardía de no aceptar que el entendimiento ha fracasado, solo queda la fuerza, y no fuimos capaces de vencer el enemigo cuando debimos haberlo vencido por compromiso patrio. Tristemente nos quedamos sin cosecha, pues en este mar de las soberbias y el individualismo de la politiquería, nadie sacrifica nada por nada ni por nadie. Aquí por exceso de democracia triunfa la ignorancia sobre la educación, la cultura, el sentido común y el deber ser. Ya solo observamos indiferente la manera como un guerrillero activo convertido en presidente, sus secuaces y los oportunistas aduladores de su conducta adicta y mentecata, como el cáncer de la sociedad, se tragan una a una las instituciones democráticas y las convierten en multiplicadores de la merma colectiva. Mientras todo, seguimos aferrados cobardemente a la misera prudencia. Lo que ocurre en Colombia es algo inédito. Están las regiones de todo el país acechadas por fuerzas insurgentes armadas que, paradójicamente, están alimentadas en su odio y su resentimiento por el mismo Estado. Vergüenza e impotencia como la de Eunuco, la de ver a quienes pudieron evitar el desastre sumidos en el bazar Los Zavales, en la vanidosa auto-adulación y en la manica figuración mediática y la alevosa esterilidad de Twitter, Oex y otras redes, cuando la realidad de las regiones claman ayuda entre el inevitable sufrimiento de una guerra civil. Tristemente, la polarización social borró las diferencias entre la amenaza de una revolución destructiva y la debida transformación en procura del bienestar social. Que sea pronto y no tarde que las nuevas generaciones entiendan que la única solución a la coerción de la libertad y a esta desesperanza está en el orden, pues ya aquí los hechos superan el poder de la palabra y la razón. Música Música